Cada vez que publicas una entrada o página en tu sitio de WordPress, esta se queda solamente con los visitantes de tu sitio Si deseas repartirlo en diferentes redes sociales, seguramente ya te has dado cuenta de todo el trabajo que se requiere y el tiempo que necesitas invertir en ello Debido a esto, quizás ya has buscado alguna que otra solución para automatizar toda esta cansada y tardada tarea Y probablemente has encontrado un par de soluciones que de cualquier manera te quitan mucho tiempo o que solo te permiten publicar a una o dos redes sociales ¿Pero te imaginas si pudieras hacerlo invirtiendo el mínimo esfuerzo y publicando en hasta 10 redes sociales diferentes? Con el plugin socializador de entradas puedes hacer precisamente esto, desde la misma página de edición de entradas de WordPress Cuando activas por primera vez el plugin, solamente debes ingresar algunos datos de configuración con tus cuentas para las redes sociales que deseas utilizar Y cuando quieras publicar una entrada, eliges dentro de esta nueva sección las redes que vas a utilizar Entre las cuales se encuentran Facebook, Twitter, Tumblr, LinkedIn, LiveJournal, BufferApp, Delicious, Friendsfit, el nuevo y mejorado Myspace Y por supuesto, la sensación del momento Pinterest Dependiendo de la entrada que vayas a publicar, puedes marcar o desmarcar en qué redes va a propagarse de manera automática Y listo, una vez que publiques, puedes confirmar que al instante se ha publicado la entrada de manera automática en las redes sociales que has marcado No te imagines todo el tiempo que puedes ahorrar utilizando este plugin Mejor consíguelo ahora mismo y disfruta de todo el tiempo libre que vas a conseguir y también la exposición que tendrás en internet